... ...se invita a los productores a entrar en el portal de Renatre... ...para generar la nueva libreta de los trabajadores rurares argentinos... ...aquí en Terrachaco. El día 30 de noviembre finalizó la prórroga para la actualización... ...de los datos registrales tanto de los trabajadores como empleadores... ...y el reemplazo de la libreta de los trabajadores rurales en formato papel... ...por la libreta del trabajador rural en formato credencial. Es decir, que a partir del 1 de diciembre se hace efectiva la aplicación... ...de los artículos 5 y 15 de la ley 25191 que habla de las obligaciones... ...de los empleadores y de las sanciones. Entonces, para pasar en limpio, hoy un empleador para estar de acuerdo... ...con la normativa vigente de Renatre, debería estar registrado correctamente... ...para eso debería haber, necesita darse el alta como usuario al portal del Renatre... ...completar los formularios de inscripción del empleador y de los establecimientos... ...registrar los trabajadores, tramitar la libreta del trabajador rural... ...para cada uno de los trabajadores con relación laboral vigente... ...ingresar el código único que tiene esa libreta al sistema... ...y validar los periodos laborales. La capacitación del trabajador rural es uno de los objetivos del Renatre... ...en ese sentido, en el Chaco Renatre ya está haciendo planes para el año próximo. Quiero aprovechar este espacio para hacer llegar un caluroso saludo... ...tanto a los empleadores como trabajadores del sector rural... ...mis mejores deseos para el próximo año. Nosotros desde nuestro lugar vamos a seguir trabajando... ...para tratar de dignificar al trabajador rural, a su familia... ...seguir capacitándolos. Aprovecho la ocasión para poner de manifiesto que tenemos proyectado... ...hacer para el mes de marzo del próximo año con el INTA... ...un curso sobre aplicación de agroquímicos... ...dirigido a los trabajadores rurales. Está proyectado hacerse en las instalaciones del INTA Las Breñas... ...así que vaya desde ya la invitación para todos los trabajadores... ...para los empleadores que quieran acercar a sus trabajadores... ...para capacitarlos. Yo pienso que la capacitación es una herramienta fundamental... ...¿verdad? Tanto para los trabajadores como para los empleadores. Dejamos la libreta rural, nos vamos al algodón. Generar una nueva variedad implica años de trabajo... ...un enorme proceso de desarrollo tecnológico... ...pero tiene sus resultados aquí en Terrachaco. Para llegar a un producto comercial... ...hemos visto a lo largo de los otros... ...existen varios procesos... ...y estos procesos después se integran... ...en una bolsa de semillas, digamos, ¿sí? Esa bolsa de semillas tiene una serie de tecnologías... ...y para que esa bolsa de semillas esté disponible para los productores... ...hay una etapa en la que se integran, digamos... ...por un lado los eventos que pueden ser biotecnológicos... ...para tanto resistencia herbicida como insectos... ...y las características propias de la variedad... ...como calidad de fibra, productividad, porcentaje de fibra... ...en un producto que es lo que conocemos como variedad. En este sentido, la función que me toca a mí dentro del proceso... ...es incorporar o integrar todos los fenotipos deseables... ...como los que comentaba hace un momento... ...en una misma planta, a través de cruzamiento, selección... ...testeos en distintas zonas de la región algodonera... ...y elegir aquella línea genética que mejor expresa todos estos atributos. En este sentido, por eso es importante resaltar que hay un trabajo... ...muy extenso de un grupo, un equipo de profesionales... ...de distintas disciplinas. Las nuevas variedades presentadas por INTA son... ...Huasuncho 4, INTA VGRR, Porá 3 INTA VGRR y Guaraní INTA VGRR. Las primeras bolsas estarán a disposición del productor... ...en la próxima campaña. Estas tres variedades, Huasuncho 4 VGRR, Porá 3 VGRR y Guaraní VGRR... ...las primeras variedades transgénicas que INTA desarrollan... ...las vamos a difundir y comercializar a través de Gensus... ...que hoy es un semillero en el país que está tomando el tema de semillas... ...con mucha seriedad. Y creemos que a través de Gensus, digamos, nos vamos a poder potenciar... ...en qué aspectos. ...en que la semilla llegue al productor con calidad, con pureza... ...y que cuando el productor la siembre pueda percibir los cuatro puntos más de porcentaje de fibra... ...la homogeneidad que nosotros esperamos. Entonces, es decir, vemos una complementariedad muy interesante con Gensus... ...y bueno, este convenio lo hemos firmado ya hace menos de un año... ...y ya estamos dando los primeros pasos... ...porque la semilla está siendo multiplicada en San Luis... ...sí, una zona con una aptitud excelente para producir semillas... ...de manera tal de que la campaña próxima al productor... ...ya va a tener algunas bolsas para empezar a sembrar y probar. Así que bueno, en este sentido... ...celebro mucho que hayamos hecho este acuerdo con el principal semillero hoy de algodón. Después del corte, el Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecorios de la provincia del Chaco... ...con el licenciado Ariel Ibarra al frente, nos vamos a Presidencia de la Plaza... ...la idea es plantación de algarrobo, aquí en Terrechaco. Allá en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un sapucay... ...lindo de más... ...la esperanza verde que la tijera pone a tus pies... ...es reflejo fiel... ...yteintos el sistema que ya le creó de olas. ...o la cantidad de solos que ya se salieron no al día en el desierto. ...es reflejo a tus pies... ...es reflejo a tus pies de teléfono... Gracias.